qué tal amigos y bienvenidos a nuestro canal de youtube les saluda de hispaniagua señores en el día de hoy quiero hablarles de un tema importantísimo de la liga dominicana de béisbol pero antes quiero decirles que se suscriban abajo y a la campanita para que le lleguen así que señores y ustedes saben bueno vamos a comenzar el tema y es que ayer en la noche jordani valdespino llegó a subir número 300 de su carrera bien interesante donde está liderada como todos saben por luis polonia el rey del hit en la liga ibar está anderson hernández entre otros jugadores que están en ese gran listado jordani que hay que decir que tuvo altas y bajas en su carrera como todo el mundo la pasada pero jordani viene de una baja que muchas personas pensaban en un momento que se iba a retirar de béisbol o ya no estaba en eso el mismo en un momento dijo que se sintió un poco frustrado por ciertas cosas que sucedieron pero aún así jordani como el ave fénix resucitó y ahí entonces ha demostrado tiene varias temporadas ya demostrando el gran talento que tiene desde que estaba con los meses de nueva york que era un muchacho jovencito y desde que comenzó su carrera en lidon con los tigres del licey que todo el mundo veía que tiene un gran potencial este muchacho así que jordani valdespino el día de ayer repito llegó a subir número 300 y fue la parte de una lista muy interesante de jugadores que ha cruzado por la liga con jugadores que aún así están activos jordani que ha jugado varias temporadas en el béisbol de la atlantic league la liga del atlántico en los estados aquí en los estados unidos una liga independiente para mí la mejor liga independiente que existe en los estados unidos pues jordani ha jugado allí en esta liga y ha demostrado también su gran talento donde ha ganado también premios premios importantes aquí así que jordani valdespino un jugador que como la vez fénix sigue demostrando su gran talento y ayer con subir número 300 felicidades jordani por este gran paso que diste en tu carrera como pelotero dios de sabe suscríbanse que tenga la campanita y nos vemos la próxima